Había muchas cosas que queríamos contaros, que se han venido haciendo durante el curso pasado, pero también incluso en cursos anteriores en algunos casos. Yo en estos días estoy teniendo muchas conversaciones, como habitualmente, y una idea que se repite en esas conversaciones, nos preguntan qué tal la universidad, ¿qué tal? ¿Siguen estudiando más o menos el mismo número de estudiantes? ¿Qué tal vais? Y bueno, sí, la universidad es uno de esos estamentos muy estables en los que las cosas se mantienen en el tiempo, lo cual es bueno en situaciones como la que estamos viviendo, en situación de tanta alteración a nivel internacional, pues bueno, siempre hay un estable. La universidad siempre está ahí, pero también sabemos que es malo cuando queremos adaptarnos a las nuevas circunstancias, porque cuesta mucho cambiar según qué cosas. Y bueno, ya sabemos que ahora las cosas, en esta situación global que estamos viviendo, a mí me gusta decir que las cosas ya no están grabadas en la piedra. Los mensajes, las ideas, ahora están escritos en la arena, porque lo que hoy vale, tal vez mañana no. Así que hay que mezclar esos dos mundos, nuestra universidad estable que se mantiene y esta idea de volatilidad, ¿no? Y por eso el mejor modo de hacerlo es planificando, teniendo estrategias. Estrategias que seamos capaces de adaptar a las circunstancias, pero por lo menos sabiendo a dónde queremos llegar. Y por eso se han llevado a cabo los proyectos de los que se va a hablar hoy aquí. Son proyectos de innovación estratégica de centro, dentro de la convocatoria que el rectorado lanzó y que pensábamos desde hace tiempo que eran muy importantes. Se va a hablar, bueno, de la formación matemática, porque si algo tenemos claro también en la escuela, es que la formación en ingeniería parte de la formación en grado, evidentemente, luego continúa con el máster, y la formación en grado tiene que ser una formación que dé unas bases sólidas, unas bases sólidas. Y eso se fundamenta en la formación básica y en las asignaturas de formación básica. Y, bueno, pues durante los años hemos detectado también ciertas carencias en esa formación básica, y por eso este plan, este proyecto de innovación estratégica de centro, que se focaliza en este caso en esa formación básica en matemáticas. Habrá ponentes muy interesantes con participación de diversos departamentos a los cuales les agradezco esa participación. Se hablará de competencias transversales, porque si hay una parte muy importante de formación básica, de esos cimientos, durante toda la titulación lo que tienen que adquirir los estudiantes no son solo conocimientos, sino también, bueno, pues capacidades que se denominan transversales y que luego en la empresa van a ser muy necesarias. Y eso, como decía, es algo que se adquirirá durante toda la titulación, que ya se hace, pero que tal vez no medimos suficientemente. Con lo cual, eso es algo de lo que también se va a hablar. Y la jornada de mañana va a estar más dedicada a los ODS, a la Agenda 2030, algo en lo que la escuela también y todos los que la componemos, pues estamos muy implicados y conocemos esa necesidad, que tal vez, como el día a día, lo cotidiano es tan, bueno, pues tan activo, ocurren tantas cosas, pues a veces perdemos ese punto de vista algo más de largo plazo, de, bueno, tenemos que ser cuidadosos con todo lo que hacemos, porque en realidad estamos en un entorno en el que pueden pasar muchas cosas si no somos cuidadosos y en el que, además, como universidad y como escuela, debemos ser parte importante y parte activa para que logremos los objetivos que queremos lograr. Así que creo que son unas jornadas muy completas. Yo quiero agradecer a todos los que participáis como ponentes, a todos los que asistís o vais a ir asistiendo como espectadores ahora en directo, a través de Zoom o cuando lo veáis, porque esto quedará grabado, porque seguro que de muchas de esas ponencias vais a aprender mucho y va a quedar una idea, un pozo, que es muy importante que quede de todas ellas para conseguir esos cambios que decía, que tenemos que llevar a cabo en la universidad. Ya los estudiantes no son como cuando nosotros éramos estudiantes, porque la sociedad no es como cuando nosotros éramos estudiantes, y sin embargo hay muchas cosas que todavía seguimos haciendo como cuando nosotros éramos estudiantes, con lo cual es necesaria esa adaptación, aún en un entorno universitario tan estable como el nuestro. Y solo quería ya terminar agradeciendo especialmente a Esmeralda Mainar, que hoy no puede acompañarnos, pero ha dejado su presentación grabada, y a Mari Bení Murillo, que son quienes han liderado todo este proceso y ha supuesto muchas horas de trabajo. Así que gracias a ambas, gracias a todos los que nos acompañáis, y por hacerlo formal, quedan inauguradas estas jornadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, director. Como siempre, tus palabras muy acertadas y han expresado muy bien todo lo que significan y lo que pretendemos con estas jornadas. Quiero aprovechar también para agradecerle a él, a nuestro director, el apoyo y la visión siempre tan abierta que tiene a todas nuestras ideas y propuestas y la buena comprensión que tiene también el entorno en el que vivimos y cómo tiene que ser nuestra escuela. Sin ese apoyo, pues muchas cosas no serían posibles. Y por supuesto, pues gracias ya de antemano a todos los que participáis como ponentes, a todos los asistentes y todos los que habéis estado detrás de estos proyectos. Gracias. 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 Gracias.